qué tal amigos aquí andamos en el puerto de arúmbaro y sus teclados y venimos aquí estamos de visita y quería comentarles veníamos bien animados pero nos agarró la lluvia por allá por el temazcal y se viene un poco fuerte y aquí estamos en las escaleritas de la virgen más que están allá arriba poniendo las veladoras y eso y lo podemos grabar un poquito allá para no interrumpir el proceso porque lo incomodamos pero aquí estamos bien rico el clima vamos a aprovechar el clima veníamos con todas las ganas estaba haciendo un calodón allí en morelia dijimos va a salir buenas tomas buen vídeo pero pues bueno sé en el ambiente se vino abajo por la lluvia pero al contrario está bien rico este clima entonces mire vamos a explicar un poquito la historia aquí del puerto de arúmbaro les voy a explicar esto miren la historia más o menos y valor en este vídeo porque me estoy mojando y puede dar me puede dar gripa miren este cuenta la historia o al menos así la escuché yo no sé si la haya escuchado mal y me la hayan explicado mal o yo no entendí porque estaba muy chiquitillo o las personas que lo ya ven cómo se hacen los chismes pero bueno le voy a explicar a lo que yo entendí que en este lugar el puerto de arúmbaro donde está la virgen había una vez pasó un señor y según lo querían asaltar lo o lo querían matar y su vida corría peligro aquí en este lugar ya se manchó la lente vamos a limpiarlo entonces su vida corría peligro y según él pues prometió que si no le pasaba nada y salía la libraba de esto pues iba a poner una virgencita aquí pero lo que no y la puso la puso de hecho en este lugar vamos a ver si se alcanza nada a ver si no pasa un carro en esta cueva en esta cubita ahí puso la primer virgencita era un cuadro pero él cuando venía a verla desaparecía cuando venía a traerle flores o aprender de veladoras desaparecía la virgen y después ya la volvía a ver volvía a aparecer a veces estaba a veces no estaba entonces él dijo que pues bueno la virgen a lo mejor quería otro lugar o no era lo que él había prometido y entonces en este lugar y vamos para allá justamente aquí donde piensan las escaleras estaba otra virgencita ya de bulto con un tejadito y aquí mucha gente se quedaba a esperar el camión y todo eso y así duró muchos años muchos años duró así la virgencita hasta que después hicieron esta gran obra esto que quedó que ven acá que está muy bonito todo 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 eso quedó muy bonito en este cerrito esta ermita esta ermita la hicieron y bueno aquí vamos a ver mira aquí dice puerto de nuestra señora de guadalupe bendición de esta ermita por el señor obispo carlos garfias construida por el señor ramón garcía el señor cura párroco antonio paniagua 23 de marzo de 1999 san guillermo sitzio michoacán aquí está su aniversario cuando fue construida aquí el 12 de diciembre también se acostumbra mucho a venir a traerle sus mañanitas y de aquí se van en peregrinación caminando hasta sitzio hasta sitzio nos vamos nos sigamos no sé no sé si esta esta virgencita será la será la original la que tenían allá la pobita la verdad desconozco pero pero bien me ha visto que aquí estaba otra 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 casita todo está muy bien hechicito muy bien construido con mucho corazón con mucho cariño y bueno está amigos si ustedes saben la historia verdadera de cómo fue que ese que empezó esta tradición que empezó esta virgencita aquí escriban en los comentarios háganos saber y pues bueno para enriquecernos de de cultura vamos a tener un poquito para acá para la gente aquí está algo interesante dice la habla habla la habla el camino al palmarito el temazcal claro que siempre hemos ido a tocarlo es al palmarito no pensé que sea algo sobre cuidar el medio ambiente de algo así esta brecha que ven va para palmarito y este muy bonito camino pero agradable camino pero si está un poco peligroso este es el puerto de arúmbaro creo que viene el camión vamos a ver a quien de abina si es el camión ahí está saludando miren el camión para allá miren el clima tan rico el clima tan rico entonces señores señores es esta la historia esta la historia del puerto de arúmbaro que por ahí sale él en el en el zapateado de sitio en guapango de sitio mire vamos subiendo vamos subiendo las escaleras aquí todavía mojándonos mire aquí está son las escaleras bien rico mire en este clima lluvioso ya se fueron mis compadritos de que andaban aquí en la en la poniendo las veladoras y este ejercicio los teclados lo que dejan nomás estar sentado ensayando mire entonces yo no quise interrumpirlos hace ratito pero ya regresé ya que se fueron regresé para grabar bien y platicarles aquí pues bueno pero pues ya les platicarles aquí hacen la misa de algunas pequeñas porque las grandes las hacen allá abajo ponen lonado traen banda le traen a vejecitos sus mañanitas y así está el asunto amigos pues ya nada más subí para platicarles aquí arriba un poquito de cómo está el asunto de cómo está el asunto ándele pues pues vamos por ahí aquí están las veladoras mire pues para que no se apaguen porque tienen que estar así porque si las dejan acá afuera pues se apagan con el aire más ahorita aquí disfrutando este rico clima en el puerto está la virgen que siempre lo está cuidando está el cerro del metate y el cerrito del calvario ay ay amor te voy a llevar para que conozcas a mi pueblito natal ay ay amor te voy a llevar para darte un besito y un cariñito en las calles bonitas bien angostitas de mi silencio michoacán jackie recht Para mis paisanos para mis paisanos para mis paisanos para mis paisanos Gracias por ver el video.